Hola, bienvenidos a este es tu canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de CVS donde les voy a estar compartiendo buenísimas ofertas que me estuve realizando y lo mejor de todo es que estas compras ustedes se las van a poder hacer completamente digitales y como siempre les invito que si son nuevos por aquí en el canal suscríbanse, es completamente gratis y si es que le gusta este tipo de vídeos no olvide dejar su dedito arriba y bueno estas ofertas que les voy a estar compartiendo van a estar vigentes hasta el día sábado 2 de septiembre así que todavía tenemos tiempo para poder aprovechar yo espero y ustedes logren porque de verdad que están buenísimas lo mejor de todo es que tenemos buenísimos cupones digitales para poder utilizar esta semana así que no se lo pierdan porque nos vamos a llevar el día de hoy pañales nos vamos a llevar cuidado femenino y nos vamos a llevar muchos más productos por menos de 15 dólares así que vámonos por estas compras porque están buenísimas esta semana yo espero y ustedes aprovechen porque de verdad que estuvimos recibiendo bastantes cupones y ya han mejorado las ofertas estas ofertas son de cada semana pero les quisiera compartir también de la tienda de dos semanas vamos a ver si les llego a hacer un vídeo pero bueno vamos a comenzar con la primera oferta y es que esta semana tenemos una buenísima promoción para lo que es los productos de UiCotex están a gastar 15 recibe 5 en extravax y la oferta del límite de una vez por tarjeta como ustedes saben sigue el glitch con estos productos si es que ustedes todavía conservan sus dos cupones les van a quedar casi regalados y si no pues les van a quedar a un buenísimo precio así que yo me voy a estar aprovechando esta oferta y me voy a estar llevando los productos de UiCotex normalmente las bolsitas que estaban calificando para los dos cupones son estas que están por aquí que tienen como un color verdecito son estos si ustedes se quieren llevar estos de $8.99 también se me hace que se hace glitch con estos de aquí pero la verdad yo estos productos tengo muchos de estos para dormir y ya no necesito creo que mejor me voy a llevar de los otros porque de verdad que si tengo muchas de esas me voy a estar agarrando una al precio de $9.49 y voy a estar variando un poquito y me voy a agregar una de $5.49 voy a estar agarrando dos una al precio de $9.49 y una al precio de $5.49 acuérdense que estos productos están a precio regular y nada más tenemos que gastar $15 para que nos regresen los 5 en extravax así que los dos productos se me hacen $14.98 yo todavía conservo mis dos cupones digitales de $4 en dos después de ese descuento que serían $8 me toca pagar $6.98 pero voy a recibir 5 en extravax por gastar $15 en Yuba y Kotex al final estos dos productos me van a quedar a $1.98 o tan solo $0.99 cada uno que se me hace buen precio para cuidado femenino hacer esta compra así solita y otra oferta que vamos a estar aprovechando va a ser en los desodorantes Degree Dove en este caso yo me voy a estar llevando los más económicos que son los Degree estos están a compra 2 recibe 4 en extravax y la oferta es límite de una vez por tarjeta y al mismo tiempo están a poco 50% quiere decir que uno lo vamos a pagar a precio regular el segundo a mitad de precio así que en los dos productos se me hacen $11.98 tenemos un cupón digital de $1.50 para uno si ustedes no tienen ningún cupón adicional pueden someter su recibo a cupons.com para que le regresen el $1.50 por segundo producto que no le van a aplicar cupón y si no pues si tienen cupones de papel salieron este fin de semana domingo 27 de agosto cupones de $4 dólares en dos y de $1.50 para uno por alguna razón yo nada más encontré los cupones de $1.50 pero yo sé que hay cupones de 4 en dos voy a estar utilizando un cupón de esos y estaré utilizando el cupón digital de $1.50 así que en descuento serían nada más $3 dólares después de ese descuento me toca pagar $8.98 pero voy a recibir 4 en extra bucks por comprar 2 pero más aparte revisen sus cuentas de Fetch Reward porque tenemos reembolso para estos productos yo tengo este reembolso de $2.500 puntos cuando compro 2 así que Fetch Reward me estaría regresando $2.500 puntos que equivale a $2.50 para algunas tiendas después de ese reembolso mi compra me va a quedar a $2.48 o tan solo $1.24 por producto que la verdad se me hace buen precio para llevar desodorantes de estos y bueno otra oferta que ustedes no se pueden perder va a ser esta de gasta 30 recibe 10 en extra bucks el límite de una vez por tarjeta y como ustedes pueden ver están calificando los pañales tenemos oferta para los Pampers están con precio en especial a $2.22 y son parte de la oferta gasta 30 recibe 10 como les dije es límite de una vez por tarjeta nos vamos a llevar dos paquetes de Pampers el número que usted necesite estos están a $2.22 tenemos cupón digital de 3 en 2 así que estaremos utilizando ese cupón y para completar vamos a estar agarrando un paquete de Charmin estos que están a $8.99 y también son parte de la oferta gasta 30 recibe 10 así que nos vamos a llevar uno y para este paquete de Charmin tenemos cuponcito digital de $0.50 así que por aquí yo ya estoy completando $30.99 tenemos cupón digital de 3 en 2 en Pampers cupón digital de $0.50 para Charmin después de ese descuento me toca pagar $27.49 pero vamos a recibir 10 en extra bucks por gastar 30 al final esta compra nos va a quedar a $17.49 o tan solo $5.83 por producto que se me hace buen precio para pañales y para papel y por aquí me estuve encontrando esta oferta en estos desodorantes bueno tenemos dos promociones tenemos la promoción de Speed Stick de 2x6 y cuando compramos dos recibimos tres y tenemos esta otra promoción que son de los desodorantes Sure no sé cómo se pronuncia pero son estos que están por aquí estos están que cuando compramos dos recibimos cuatro en extra bucks la oferta es límite de una vez por tarjeta y están a precio regular aquí en mi tienda cuestan $3.49 así que me voy a estar agarrando dos productos como ustedes saben para estos no tenemos cupones así que en los dos se me hace un total de $6.98 no tenemos cupones toca pagar $6.98 pero vamos a recibir cuatro en extra bucks por comprar dos al final los dos desodorantes me van a quedar a $2.98 o $1.49 cada uno y bueno por aquí ya tenemos todos los productos a mi en total se me hacen $64.93 estaré haciendo una sola transacción porque voy a estar utilizando un cupón de $10.60 en mi siguiente compra así que en total en cupones contando el de $10.60 tengo $24.50 después de eso me toca pagar $40.43 pero voy a recibir cinco en extra bucks por Ubi Cotex voy a recibir diez por la oferta de gasta 30 de pañales y charmín voy a recibir cuatro en extra bucks por Degree y voy a recibir cuatro en extra bucks por los desodorantes de Shure más aparte Fetch Reward me va a estar regresando $2.500 puntos por los Degree que equivale a $2.50 esta compra me va a quedar a $14.93 o tan solo $1.65 por producto que se me hace buenísima oferta y bueno ahora sí les voy a estar mostrando mi recibo ahí están todos mis productos como pueden ver todo salió muy bien ahí están mis cupones este por alguna razón el muchacho escaneó dos veces el mismo cupón de $1.50 de Degree así que el digital no se aplicó por ahí están los cupones de Yuba y Cotex como ven están haciendo glitch todavía esos cupones y los cupones digitales de Pampers de Charmin el de 10 en 60 y role nada más tres en extra bucks porque no tenía mucho ahí están mis 10 dólares de la oferta de gasta 30 los 5 de Yuba y Cotex 4 de Degree y ahí están mis 4 dólares por los Shure al final esta compra igualmente me quedó por $14.93 ya que Fetch Reward me estuvo regresando $2.500 por los tesorantes de Gris así que yo espero que ustedes aprovechen estas buenísimas ofertas gracias por haberme acompañado hasta el final del video no olvide dejar su dedito arriba si es que le gustó les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima adiós